Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en este momento con el doctor Iván Gutiérrez, flebólogo de Flevo Center. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Muy contento, doctor, de compartir información y hay muy buenas noticias. Qué bueno, doctor, porque tenemos un problema de salud pública con respecto al tema de las úlceras varicosas sobre todo. Lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en nuestro programa y hemos visto que se trata de una enfermedad que limita muchísimo a las personas y una enfermedad crónica que puede durar 5, 8, 10, hasta 15 años en evolución. Y muchas veces el paciente no encuentra la forma ni el mecanismo para solucionar estas úlceras que se producen por un problema netamente venoso. También existen las úlceras arteriales, pero toquemos el tema de las úlceras varicosas que creo son muchísimo más frecuentes que las úlceras arteriales. Efectivamente, doctor, y para comentar, dentro de este programa de un Perú sin várices, que realmente ha sido exitoso del punto de vista social a nivel nacional. Qué bueno. Y dentro de esto hemos hecho un programa específicamente para tratar a aquellas personas que tienen úlceras varicosas crónicas, es decir, heridas que no cierran, úlceras de muchos años de data y lamentablemente han utilizado mucha metodología. Pero para explicar a nuestro público por qué no cierran estas heridas. Todo lo de afuera, externamente, una herida abierta, una disminución de la continuidad de la piel, obviamente se produce porque hay un lecho sin oxígeno. Debajo de esa herida hay una vena llamada perforante, una vena muy dilatada, muy enferma, que en vez de que mejore su circulación, la sangre sin oxígeno, que debe subir a cumplir su función circulatoria, purificarse, es decir, se queda abajo, siempre en el tercio inferior de nuestra pierna, produciendo dolor, herida profunda, muchas veces con riesgo de amputación, secreciones constantes, humedad en las medias y en los zapatos. Humedad que macera la piel de los bordes, eso impide la buena cicatrización, ¿no es cierto? Y por último, doctor, este tipo de heridas, además, perduran en el tiempo porque hasta los antibióticos, y como son una zona fácil infección, no llegan como deberían llegar. Efectivamente, porque todo el proceso inflamatorio, hay mucho edema, llega un momento, doctor, que esa piel se pone como una madera, se llama fibrodermatoesclerosis, no llega porque los vasos prácticamente están muy colapsados, recordemos que nuestras arterias son los que transportan los elementos antibióticos, oxígeno y nutrientes, pero como hay un proceso inflamatorio, disminuye su proceso de ingreso, y por lo tanto no hay el efecto terapéutico que deseamos. Ante esa situación, se estudió mejor la fisiopatología de nuestra circulación y entendemos que la solución real, directa y sobre todo sistémica es internamente. Corregir esas venas perforantes, que no la vemos, que solo la observamos en un diagnóstico mucho más profundo, llamado la ecografía Doppler, por ejemplo, que es no invasivo y nos da una información tanto exacta en su localización del problema y sobre todo el camino para poder abordar y solucionar la dificultad. Perfecto. Y incluso está totalmente probado, doctor, ahora que muchas veces los antibióticos sistémicos no responden y que es mejor utilizar antibióticos tópicos. Esa es otra de las cosas. Pero ¿qué hacemos con la herida? Que es lo que la gente, las personas sufren mucho porque incluso a veces parece que va a cicatrizar y en eso todo se desfacela y vuelve a aparecer la úlcera por debajo. Lo primero es disminuir el edema. ¿Cómo disminuimos el edema? Solucionando esa vena incompetente, esa valvulita abierta que no genera el ingreso y que suba la sangre, sino que se estanca como un remolino llamado reflujo. Para eso utilizamos un procedimiento mínimamente invasido llamada microcirugía láser. Esto es última tecnología, doctor. Porque tratamos internamente esas venas perforantes a través de micropunciones donde ingresa un catéter muy delgadito como el cabello de una persona o un hilo de pesca muy pequeño que ingresa cuya punta tiene una luz que al generar el disparo láser genera un calor local haciendo que esa abertura o esa fuga de sangre se cierre, se colapse. Por lo tanto, evitamos el edema, ese estancamiento o hinchazón en los tobillos y le damos el paso a que ingrese los nutrientes, los elementos de cicatrización y la herida pueda cerrar en forma definitiva. Nos vemos resultados realmente maravillosos porque son heridas, doctor, de 30 años inclusive que no cierran calidad de vida, dolor, autoestima, disminución en el desarrollo de la actividad económicamente productiva de la familia, de la persona y de una población. Hoy sabemos que dentro de las enfermedades vasculares el 80% de estas enfermedades es de origen venoso y dentro del origen venoso un gran porcentaje están las úlceras crónicas de origen varicoso. Perfecto, doctor. Cuando hablamos de última tecnología, estamos hablando de última tecnología para el diagnóstico a través de un ecodopler venoso en este caso. Pero también hay una tecnología en cuestión de manejo de heridas. Han mejorado los elementos o las armas que tienen los médicos para controlar el tema local de la herida. Y ahí me gustaría si puede comentarnos un poquito, aparte de la microcirugía láser que ayuda a la causa, ¿cómo cerramos estas heridas a través de esto que se conoce como aspiración continua? Explíquenos un poquito esto porque eso regenera y hace que la herida que está grande comience a achicarse, 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 hasta que logran desaparecer, como usted bien dice. 15, 20, 30 años de herida y se puede curar con un manejo en dos meses. Una vez que se soluciona la causa del problema, se disminuye el edema, se corrige hemodinámicamente la circulación, buscamos una aceleración de periferia a punto central. Doctor, en medicina le llamamos angiogénesis. Generar una presión de succión, estimulando a que esos vasitos que están muy lejanos puedan, por esa presión de succión, llegar y poder transportar ese oxígeno a la superficie. Una granulación de periferia a punto central y de centro profundo a superficie. A superficie. Es una cosa mágica y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos esas herramientas que podemos llenar y le hemos puesto en un protocolo, doctor, en este programa tan benevolente de ayuda social por un Perú sin várices y si usted nos da la posibilidad, doctor, de poder ayudar a muchas personas, dar una información de cómo poder ubicar esta solución a este problema. Por supuesto, doctor, al contrario, estamos parte y estamos comprometidos a esta campaña de por un Perú sin várices y cuente con nosotros en todo momento. ¿Cómo hace una persona que tiene este problema para comunicarse con Flevo Center, para comunicarse con este proyecto nacional? Que esa es otra de las cosas. No se circunscribe a Lima, al contrario, tiene acceso a provincias. Coméntenos, por favor. Queremos dar a todos nuestros amigos, los amigos de Piura, de Suyana, de Chiclayo, Trujillo, en el sur de Arequipa, de Hilo, de Moquegua, Tacna, en el Cusco, Iquitos, y muy próximamente en Ica, inscribirse a un programa social, previa evaluación, obviamente en el servicio social, para llamar al 013460745. 013460745. Lo vamos a dejar en pantalla. 013460745. Y obviamente, una de las cosas importantísimas es un buen diagnóstico para un buen proyecto y sobre todo, la solución a este problema crónico. Perfecto. Doctor, hay un tiempo, o sea, si es que uno se pone en manos de un especialista, uno puede más o menos predecir un tiempo de curación. Bueno, imagínese señora, estar 30 años con una lesión que no tenía cura y ahora se puede ofrecer una solución al alcance de todos, a través, encima de un programa social. Sí, por supuesto que sí. Dependiendo de la evolución del paciente, a veces encontramos causas muy difíciles de cerrar, el promedio aproximado es de 3 a 6 meses, dependiendo de la extensión, obviamente. Por eso es muy importante una evaluación individual, independiente, personalizada, cada paciente que sufre de esta dolencia. Perfecto. Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo porque nos trae siempre novedades, innovaciones con respecto al avance de la ciencia y la nueva tecnología al servicio de la comunidad. Y eso es algo que nosotros desde acá del programa no solo honramos, sino también proponemos. Muchísimas gracias a usted por hacernos de nosotros parte de este proyecto. Muchas gracias, doctor. Estamos siempre para poder ayudar al prójimo. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos con nuestro programa. Adelante, señor director.